Instalar algunas aplicaciones externas en tu televisor Samsung es posible desde hace unos pocos meses atrás, pero debes entender que se trata de archivos solamente con extensión TPK porque el sistema operativo es Tizen basado en Linux. Es decir, los archivos con extensión APK no es posible instalarlos porque simplemente los televisores Samsung no tienen sistema operativo Android. Entonces, para por ejemplo instalar Crunchyroll en tu televisor Samsung con sistema operativo Tizen, debes primero descargar el programa Tizen Studio en tu computadora. En la descripción te dejo el link de la página web para poder descargarlo o simplemente buscas en Google Tizen Studio. Esta sería la página. Hasta la fecha van con la versión Tizen Studio 5.5. Seleccionas el sistema operativo de tu computadora. En este caso selecciono Windows. Y aquí donde dice Mirror Location lo puedes dejar en Origin. Y luego te vas aquí donde dice Tizen Studio 5.5 with IDE Installer. Y le das clic aquí en este cuadro que dice 64 bits. Y entonces el proceso de descarga empezará. De forma predeterminada en mi computadora está en la carpeta de descargas, pero tú puedes cambiar esa ubicación de descarga si así lo quieres. Este sería el archivo. Lo ejecutas. Le das clic aquí en aceptar. Y si quieres puedes cambiar la ubicación en donde quieras que este programa Tizen Studio sea instalado. Al terminar la instalación quitas esta selección porque aún no es necesario iniciar este programa. Ahora deberás irte a Google o a otro motor de búsqueda y colocas Crunchyroll Tizen GitHub. Escoges el primer resultado, el cual es este. Das clic y luego te vas aquí donde dice Releases. Y vas a descargar la que hasta la fecha sería la última versión, que sería esta, la 1.1.3. La descargas aquí donde dice Crunchyroll.1.1.1.3.zip. Esperas entonces a que el archivo descargue. Este sería el archivo .zip. Debes extraer los archivos y para mayor orden te recomiendo crear una carpeta aparte para que los puedas ubicar mucho más fácil. Y luego para que no haya problemas en cuanto a que el nombre de tu usuario de tu cuenta Windows tenga algún espacio. Es mejor que traslades estos archivos que has extraído a esta carpeta que dice Descargas Públicas. Esta sería la ruta para encontrarla. Te vas al disco local C o al disco en donde tengas instalado el sistema operativo de tu computadora. Luego le das clic a la carpeta Usuarios. Luego clic en la carpeta Acceso Público. Y aquí encontrarás la carpeta Descargas Públicas. Allí entonces es donde deberás pegar estos archivos que has extraído. Ahora debes irte a tu televisor Samsung. En este caso como ejemplo utilizo el Q65C el cual es un modelo del 2023. Pero estos pasos deberían aplicar también para otros modelos tanto de este año como de años pasados que tengan una versión del sistema Tizen 3.0 o superior. Por ejemplo la versión del sistema operativo Tizen de este Q65C es 7.0. Los modelos Samsung con Tizen 3.0 serían aquellos del 2017 o sea aquellos que tienen la letra M. Esto lo digo solamente para que te hagas una idea. Entonces en tu televisor Samsung le das clic aquí en Apps y luego deberás entrar al modo desarrollador. Para esto haces aparecer el teclado numérico en pantalla oprimiendo este botón de tu One Remote. O también puedes utilizar la aplicación SmartThings desde tu teléfono celular para que te aparezca el teclado numérico. Y entonces procedes a oprimir 1, 2, 3, 4, 5 y te aparecerá este recuadro. Por defecto normalmente este modo desarrollador viene apagado por lo cual deberás encenderlo dando clic en On. Y aquí en la parte de abajo tendrás que colocar la dirección IP de tu computadora. Si no te sabes la dirección IP de tu computadora deberás irte al icono de la conexión a Internet, Wi-Fi o vía cable LAN que tengas en ella. Le das clic derecho aquí, luego clic en donde dice Abrir configuración de red e Internet. Luego le das clic en Propiedades y te vas hasta abajo donde dice Dirección IP V4. Y esa sería la dirección IP de tu computadora. O también la puedes averiguar yendo a la barra de búsqueda y escribes el comando CMD. Abres esta opción y aquí vas a escribir IP Config. Le das clic en Enter y la dirección IP de tu computadora sería esta donde dice Dirección IP V4. Vuelves de nuevo a tu televisor Samsung en este recuadro. Debes tener presente que las direcciones IP se dividen en 4 bloques de 3, 2 o 1 número. Activas el modo desarrollador como te acabo de mostrar y luego procedes a colocar los números de la dirección IP de tu computadora. Haces aparecer el teclado numérico desde tu One Remote como te he mostrado o desde la aplicación SmartThings en tu teléfono celular o desde un control remoto Samsung Universal. Te muestro los primeros 3 números de mi dirección IP pero el resto obviamente los voy a colocar borrosos por cuestiones de seguridad pero serían los mismos pasos. Luego de que introduzcas el resto de números de la dirección IP de tu computadora en este recuadro le das clic en Aceptar y después te sale un aviso de que para poder que el modo desarrollador se active correctamente debes reiniciar tu Smart TV Samsung y para esto oprimes el botón de encendido de tu One Remote por varios segundos hasta que el sistema operativo Tizen como vas a ver se reinicie. Esperas entonces unos pocos segundos a que el reinicio se lleve a cabo de forma efectiva. Antes de continuar debes corroborar que el modo desarrollador se ha activado de forma efectiva para esto vuelves e ingresas aquí en Apps y vas a ver que en la parte superior izquierda dice Develop Mode. Esto quiere decir que el modo desarrollador se ha activado correctamente. Ahora lo que debes hacer es averiguar la dirección IP de tu televisor Samsung en los modelos 2023 debes seguir esta ruta. En los modelos de años pasados puede cambiar un poco te vas aquí a todos los ajustes y luego bajas hasta donde dice Conexión y luego entonces das clic aquí donde dice Red. Esperas entonces a que cargue después le das clic aquí en Estado de Red y le das clic a la segunda opción donde dice Configuración de IP. Esta sería la dirección IP de tu televisor Samsung la cual vas a necesitar así que tómale una foto o anótala. Luego de que tengas esta información o sea esta dirección IP simplemente le das clic en Cancelar a este recuadro, le das clic en Atrás, en Atrás y te sales sin problema. Solamente necesitábamos la dirección IP de tu televisor Samsung. Regresas de nuevo a esta carpeta y ejecutas este archivo install.windows el cual tiene extensión.bat. Le das clic entonces en Ejecutar y esperas hasta que aparezca esta ventana. Le das clic Enter dos veces hasta que te aparezca la tercera línea. Y en esta tercera línea vas a escribir la dirección IP de tu televisor Samsung de forma correcta con los puntos de forma correcta. No te vayas a equivocar. Luego de esto le das clic en Enter. Es muy probable que en algún momento te aparezca este aviso del Firewall. Le das clic en Permitir. Esperas entonces a que el proceso se lleve a cabo. No debería tardar más de 30 segundos aproximadamente. Y de forma automática cuando el proceso se lleva a cabo de forma correcta, este recuadro se va a cerrar solo. Ahora regresas a tu televisor Samsung y de forma automática vas a ver que la aplicación Crunchyroll ya aparece. Acá también lo puedes corroborar. Desde aquí si quieres la puedes borrar. La puedes también por supuesto agregar al inicio como te voy a mostrar para que quede de un más fácil acceso, lo cual es genial. Entonces procedes a acceder a la aplicación, bien sea desde aquí desde la tienda de aplicaciones o desde el icono que has agregado a este menú de inicio. Das clic en él. Procedes a escribir los datos de usuario y contraseña y le das clic en Login. Pues bien, hasta aquí puedo decirte varias cosas. La aplicación carga de una forma relativamente rápida. La primera vez aparece este aviso y es simplemente la persona que ha creado esta aplicación específica para este sistema operativo Tizen porque tiene extensión TPK. Entonces genial, muchas gracias a esta persona. La aplicación hasta ahora funciona muy bien, con muy buena fluidez. Simplemente hay algunos aspectos que debes tener en cuenta. El primero es que si tu cuenta no es premium, no vas a poder ver contenido que tenga esta coronita, lo cual indica que solamente se puede ver a través de cuentas premium. En mi caso, mi cuenta aún no es premium. Hace mucho tiempo que no la he renovado, pero el contenido que no tiene esta coronita sí se puede visualizar sin problemas. También se pueden adelantar y retroceder los videos dentro de esta aplicación fácilmente. También se puede cambiar el idioma y los subtítulos, pero hay algo que noté. Y es que aunque de forma predeterminada en las configuraciones, tengo activado el audio de los videos para que siempre esté en japonés con subtítulos en español de Latinoamérica. Cada vez que entro a algunos episodios, en algunos viene de forma predeterminada el idioma en alemán, otros en español. Y aunque lo cambie en ese momento y me vaya atrás y vuelva a hacer clic en ese video, de nuevo de forma predeterminada se vuelven a cambiar. Ese problema de pronto no me gustó mucho, pero no es algo alarmante porque fácilmente se puede cambiar el idioma del audio o de los subtítulos y carga de una forma muy rápida. Hasta aquí ha funcionado muy bien sin bugs o sin problemas. Hasta aquí simplemente quiero decirte que todo esto queda bajo tu consideración propia, bajo tus propios criterios de seguridad. Porque sea como sea, estás compartiendo la dirección IP de tu computadora y de tu televisor en un programa que es de un tercero. Esperemos que realmente no sea algo que afecte la seguridad, por ejemplo, en el caso al compartir la dirección IP de tu computadora. Yo te recomendaría entonces que cuando hagas todo este proceso vuelvas y actives el firewall si no lo tenías activado o que de pronto la parte de seguridad sea un poco más rigurosa por medio de este firewall. Y en general te diría que como te digo ha funcionado muy bien y es genial que ya se puedan instalar archivos externos con formato obviamente dpk en los servidores samsung. Más adelante averiguaré que otras aplicaciones que no se encuentren dentro de la tienda del sistema operativo tizen de forma nativa se puedan instalar de esta manera en la que he instalado Crunchyroll. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.